Demonio de Roanapur. Capítulo 11 X Sean se transformó en Venom y gruñó peligrosamente al otro simbionte. ¿Quién diablos eres tú? ¿Qué te pasa, papá? ¿No reconoces tu propio engendro? La criatura siseó con una amplia sonrisa. Venom parpadeó, la mente se volvió cuando el simbionte recordó algo. ¿No puede ser, Veneno? Preguntó Baralaika, su cuerpo tenso junto con sus hombres y todos los demás en el astillero. En la Fundación Life, cuando los científicos experimentaron con nosotros, sacaron partes de nosotros para estudiarlas, esta debe haber sido una de las partes. El antieroe apretó los dientes y apretó los puños con garras. El otro simbionte sonrió aún más ampliamente, nos llamamos Riot, y fuimos creados por una razón. Sus garras se extendían tan largas y afiladas como las hojas de una katana, cazar y matar al querido papá. Riot se abalanzó, Venom cargó hacia adelante y lo encontró a mitad de camino. Ambos simbiontes chocan entre sí con la fuerza de dos camiones de frente a toda velocidad. Venom agarró la cara del simbionte más joven, evitando por poco un corte de sus garras mientras lo lanzaba a través del patio y al costado de una caja de envío. Riot rugió, extendiendo su brazo mientras se convertía en una bola con púas al final de un zarcillo que arrojó a su sideré, quien saltó a un lado cuando la sustancia endurecida golpeó el asfalto y formó un cráter. Usando el zarcillo como un cable bungie, Riot se lanza hacia adelante. Su otro brazo se transformó en una gran guadaña que lanzó a Venom con la intención de cortarle la cabeza. Formando un escudo con su brazo izquierdo, Venom bloqueó el ataque antes de lanzar un uppercut sólido a la mandíbula del simbionte más joven. Siguió con una patada doble en el pecho que los envió al aire, donde saltó y golpeó a Riot con ambos puños y lo envió de regreso al suelo. Te falta experiencia, engendro. Venom retumbó, agarrando a Riot por la cabeza y levantándolo. Los ojos de Riot se abrieron de golpe, la sonrisa reapareció cuando su forma se cubrió de espinas afiladas que salieron disparadas de él en múltiples direcciones. Todos golpearon la cubierta, los proyectiles atravesaron cualquier cosa a su paso, dos de los hombres de Balalaika recibieron golpes directos y murieron instantáneamente. El antiero se tambaleó hacia atrás con varias de las espinas sobresaliendo de su pecho un momento antes de que Riot lo atravesara por el medio, ambos atravesando varias cajas y desapareciendo. ¿Todos están bien? Balalaika gritó. Hace y Yurizonquía, Capitán. Boris informó, sosteniendo su brazo donde una de las púas de Riot lo había rozado. Tutti y Beni salieron de detrás del Roadrunner, reví entre ellos con el coche plagado de púas endurecidas. Roberta de pie, después de haber cubierto a García con su cuerpo para protegerlo. ¿Qué, qué eran esas cosas? Preguntó el heredero de Lovelace, todavía sin creer lo que acababa de ver. Algo que llevará demasiado tiempo explicar. Dijo Balalaika mientras sacaba su radio, todos los escuadrones, quiero ojos en el nuevo objetivo. Si tienen un tiro, tírenlo. Pero no le peguen a Venom. Ella ordenó. Reconocido, Capitán. Respondió uno de sus hombres justo cuando se oían una serie de fuertes rugidos y choques al otro lado del patio de embarque. Grr, maldita sea. ¿Qué diablos pasó? Revigimió cuando empezó a moverse. Escogiste un infierno de tiempo para despertarte. Dijo Dux justo antes de que Venom y Riot se estrellaran contra otra pila de cajas. Los dos clintar arañándose y mordiéndose como animales rabiosos mientras trataban de hacerse pedazos. El pistolero salió de su aturdimiento rápidamente, ¿qué diablos? Hay dos. Aparentemente, la Fundación Life logró forzar la reproducción del simbionte de Sean. Dijo Benny. Ahora ha venido a matar a Venom. Riot rugió, haciendo que sus garras volvieran a alargarse y comenzó a cortar de un lado a otro a Venom. El simbionte mayor evitó los golpes, disparando un zarcillo en la cara de su descendencia y golpeándolo contra el suelo, balanceando sus propias garras hacia arriba y arrancando un trozo del enemigo clintar y exponiendo un poco del anfitrión humano debajo. Los dos se separaron de un salto. ¿Por qué luchas contra nosotros, en género? Preguntó Venom, preguntándose cuáles eran los motivos del simbionte más joven. Es para lo que fuimos criados. Si señor Riot. Cuando ganamos conciencia, no teníamos ningún propósito. Los de Blanco, nos dieron un propósito. Nos dieron una hostia. A cambio de acabar con el que los traicionó. Nos traicionó a los Estados Unidos. La Fundación Life le lavó el cerebro. Sean dijo dentro de su mente compartida. ¿Quién sabe qué más le hicieron esos bastardos durante esos experimentos? Venom rugió enojado, puedes compartir nuestra genética, pero no eres un verdadero clintar. Tú, no eres más que un subproducto de la locura de Drake forzada de nuestra carne. Riot sonrió, somos más de lo que alguna vez pensaste que eras. Y probaremos nuestro valor al destrozarte a ti y a tu anfitrión. El simbionte enemigo apuñaló ambos brazos en el suelo. Al principio no pasó nada, luego Venom disparó sus ojos hacia abajo e inmediatamente dio una voltereta hacia atrás cuando grandes picos comenzaron a dispararse a través de la tierra. Obligado a saltar y rodar en varias direcciones para no ser empalado. Por supuesto, él no fue el único que tuvo que salir del peligro. Roberta agarró a García y se echó a un lado mientras los picos se disparaban desde donde habían estado parados. Dutch, Benny, Revy, Balalaica y Boris hacen lo mismo. Al diablo con esto. Esa otra bolsa de babá se está cayendo. Revy gritó, sacando sus dos alfanges y cargando en la refriega. Revy. Dutch la llamó, perra loca. García miró a su doncella, Roberta, necesitan ayuda. Joven maestro. Preguntó Roberta. Sean me salvo. Me cuidó y me protegió desde que su tripulación me acogió. No sé qué es, pero no es una mala persona. Respondió el chico. Sé que dije que no quería que volviera a tomar un arma, pero esta vez, por favor. La ex revolucionaria miró hacia la batalla que se estaba librando, entrecerrando los ojos. Xbenom rugió mientras agarraba el brazo extendido de Riot, rompiéndolo y provocando que el simbionte enemigo siseara de dolor antes de abrir la boca y morder el hombro del antihéroe. Ambos lucharon antes de separarse, sus heridas se curaron rápidamente mientras se atacaban de nuevo. Los disparos los detuvieron cuando Riot fue salpicado con rondas de 9 milímetros. Revy saltó en el aire y le lanzó una lluvia de balas. Nadie está matando a ese idiota excepto yo. Gritó, aterrizando de nuevo en el suelo y recargando rápidamente sus armas. Riot le rugió a la mujer, convirtiendo uno de sus brazos en una hoja larga y dentada antes de correr hacia ella. Un puño negro lo golpeó en el costado de la cabeza. Tu lucha está con nosotros. Venom bramó, golpeando al simbionte más joven con sus grandes puños y enviándolo a patinar por el suelo pavimentado. Siseando, Riot agarró una carretilla elevadora cercana y la levantó en el aire. Lanzar el vehículo de transporte al dúo obligando a Venom a agarrar a Revy y saltar fuera del camino y encima de una caja de envío. ¿Cómo diablos matamos a esta cosa? Preguntó el pistolero mientras recargaba sus alfanges. Nuestra especie es nuestra débil contra los sonidos agudos y el fuego. Dijo el antierone, agarrando a Revy de nuevo y saltando cuando Riot saltó sobre ellos. Barras extendidas atravesando la caja de transporte como si fuera de aluminio. Mientras evitaban al simbionte enemigo, Venom notó varios barriles rojos con sellos de advertencia en ellos. Tenemos que atraer a Riot allí. Dijo Venom, señalando los barriles. Revy sonrió maliciosamente cuando vio a lo que apuntaba el antierone, entonces encendemos a ese hijo de puta. Riot continuó su persecución, haciendo todo lo posible para matar a su progenitor. Varias rondas de los soldados rusos que estaban cerca le dispararon, sin hacer más que distraerlo. El simbionte enemigo rugió, saltando hacia dos de los soldados. Agarrando a uno y arrojándolo a través del patio de embarque mientras empala sus garras a través del otro. Venom apareció detrás de Riot y lo agarró en un Nelson completo, conteniendo su engendro con su fuerza solo para rugir de dolor cuando el simbionte más joven disparó picos fuera de sí mismo como un puerco spin. Con el simbionte mayor derribado, Riot agarró a Venom y lo arrojó a uno de los autos con los que entró el Hotel Moscou. Una salva de rondas de 9 milímetros salpicó su costado, Riot se volvió y la rugió a Revy antes de ir tras ella a continuación. El pistolero disparó sus dos armas tan rápido como pudo apretar los gatillos, golpeando todo lo que pudo en la criatura, tratando de encontrar algo vital. Ambas armas se quedaron vacías justo cuando Riot terminó de acortar la distancia, cortó sus garras y obligó a Revy a esquivarlas lo mejor que pudo, ya que no podía recargar. Sin embargo, no tuvo en cuenta la velocidad mejorada del simbionte. Encontrándose a sí misma con una de las enormes manos de Riot, envuelta alrededor de su torso y levantándola del suelo. HMM, delicioso. Riot retumbó, abriendo la boca con la intención de tragarla entera. Revy luchó, tratando de agarrar un cargador de repuesto, pero no pudo con la forma en que estaba atrapada. La boca de su verdugo acercándose. Se dispararon varios disparos, Riot rugió y miró hacia un lado y encontró a Roberta corriendo hacia ellos con una pistola en cada mano disparando a la criatura. Moviendo su brazo libre en una espada, Riot se abalanzó sobre la sirvienta solo para que ella saltara en el aire. Volteando el arma y disparando hacia abajo en la boca abierta del simbionte, pateando el costado de una caja de envío, luego le dio una fuerte patada a la mandíbula del simbionte. Liberándose de su confinamiento, Revy recargó rápidamente sus machetes y saltó de nuevo a tierra junto a Roberta. No necesitaba tu ayuda, perra. Ella gritó. La criada se burló, lo que digas, puta. Riot se acercó a ambas mujeres, ambos brazos ahora en forma de espada, cuando una serie de zarcillos negros lo atrapó. En el suelo, Venom tiró de ambos brazos hacia atrás y tiró al simbionte más joven en el aire hacia él. El antiero soltó los zarcillos y agarró el automóvil contra el que se había estrellado, lo levantó del suelo y lo balanceó hacia el enemigo entrante y lo envió volando. Carrera. Venom rugió cuando Riot se estrelló contra los barriles apilados alrededor de un tanque más grande en la esquina más alejada del patio. Frotándose la cabeza, el joven simbionte miró los barriles a su alrededor, con los ojos como platos cuando reconoció el aspecto de los contenedores y el olor a gasolina pesado en el aire. A varios metros de distancia, Venom volvió a convertirse en Sean. Sacando su Desert Eagle mientras Revy y Roberta estaban a cada lado de él con sus propias armas apuntadas hacia adelante. Juego terminado. Dijo Sean mientras todos apretaban el gatillo. Riot rugió justo cuando las balas golpearon los barriles de combustible a su alrededor. La tierra tembló, la explosión fue tan fuerte que se pudo escuchar en todo Roanapur, el cielo se iluminó con un fuego rojo barra naranja brillante que se podía ver a kilómetros a la redonda. La explosión obligó a todos a acercarse remotamente a él para protegerse en los ojos, cuando se asentó, vieron que toda la esquina del patio de embarque no era más que una ruina negra y humeante con pequeños fuegos todavía ardiendo por todas partes. Pero Riot y su anfitrión se habían ido. Completamente borrado de la faz de la tierra. X en los días que siguieron, Sean se había engañado. Después de la batalla con Riot, él y su pareja se habían quedado solos. Sin contestar su teléfono y evitar los lugares habituales de reunión de la tripulación mientras ambos se concentraban en lo que habían aprendido. Sabían que la Fundación Life había hecho experimentos con el simbionte después de que fue capturado, pero ninguno de ellos podía pensar que los bastardos usarían a los propios hijos del clintar en su contra. Obligar al extraterrestre a reproducirse fue horrible, lavar el cerebro a los engendros fue absolutamente malvado. Y dado el lugar donde vivían, eso realmente decía algo. Durante el tiempo que estuvo fuera, Sean se enteró de que a García y Roberta se les había dado transporte de regreso a Sudamérica por cortesía de Balalaica y el Hotel Moscou. Esto, por supuesto, fue después de que la ex-revolucionaria se convirtió en sirvienta y rabí tuvo una pelea entre ellos que duró varias horas antes de que ambos finalmente se golpearan mutuamente. Sean había visto al heredero de Lovelace y su protector partir desde un tejado cercano. Tanto él como el otro se sorprendieron cuando Roberta se volvió en su dirección y le envió un amable saludo. No podía esperar menos de un soldado altamente entrenado. Tres días después del incidente en el astillero, Sean había sido localizado por el Hotel Moscou. Boris vino personalmente en nombre de Balalaica diciendo que ella quería verlo y que no aceptaría un no por respuesta. Sabiendo que había pasado suficiente tiempo fuera para pensar, Sean siguió al soldado hasta el cuartel general y hasta la oficina de Balalaica, donde Dukch, Benny y Revilla estaban esperando. Y ahí está. Finalmente decidió salir arrastrándose de debajo de su roca. Revir no. Tal vez si cambiaras tu maldito tampón de vez en cuando, no tendríamos una razón legítima para permanecer fuera de la vista. El anfitrión respondió, Dukch y Benny hicieron lo mejor que pudieron para no reírse mientras el pistolero parecía listo para hacer otro alboroto. Balalaica sacudió las cenizas de la punta de su cigarro antes de dirigirse a Sean. Por lo general, no me gusta cuando alguien en quien confío desaparece repentinamente. Pero dado lo que había sucedido, pensé que tú y tu pareja podrían usar el tiempo para resolver las cosas. Sean asintió, sentimos lo de los hombres que perdiste. Fueron valientes, incluso frente a alguien como nosotros. El líder ruso exagró una botanada de humo, Venom nos dio una breve descripción antes de que comenzara a luchar contra Riot. ¿Puedes darnos un poco más de detalles? Algo como otro de los tuyos que se cuela en Roanapur sin que lo sepamos no es algo que pueda permitir. Pararse. Ya sabes acerca de las piezas que fueron tomadas de nuestro otro durante los experimentos en la Fundación Life. Los Klintar se reproducen asexualmente. Entonces, si las piezas fueron tratadas de cierta manera después de ser extraídas, entonces podrían haber crecido y convertirse en sus propios seres sintientes. Siendo, como Riot. Explicó el anfitrión. ¿Cuántas piezas se llevaron? Preguntó Balalaika. 5. Sean respondió. El resto de la tripulación se tensó. ¿Quieres decirme que hay cuatro más de esas cosas corriendo por alguna parte? Dijo holandés. Y es más que probable que Drake y sus lacayos les hayan lavado el cerebro a todos, como le habían hecho a Riot. Dijo Sean. Peor aún, según lo que nuestro otro nos estaba diciendo los últimos días, Riot no estaba coexistiendo con su anfitrión. Se estaba alimentando de él, matándolo, habría saltado a otro anfitrión cuando no quedaba nada de él. El que habitaban. Así que estaba inestable. Dijo Benny, pensando en todo lo que le habían contado. ¿Cómo los matamos? Preguntó Balalaika. El fuego los destruirá por completo. Pero las frecuencias agudas los debilitarán en gran medida e incluso los separarán de sus anfitriones. Dijo Sean. Reviladeó la cabeza. ¿Quieres decir que los ruidos fuertes los molestan? Una especie de debilidad desordenada. El simbionte se extendió fuera de su anfitrión y la miró. Ambos hemos sido maldecidos desde que Knull usó la cabeza celestial como una fragua hace milenios. El recuerdo ancestral de Klintar recordándole el trueno de los golpes de martillo sobre el hierro caliente y el calor de la propia fragua, haciendo temblar al simbionte. Supongo que eso explica por qué ustedes evitan el ripoff church antes del servicio. Dijo Benny. Y cualquier otro lugar de la ciudad que sacuda los tímpanos. Añadió holandés. Sean se volvió hacia Balalaika, haremos nuestra parte para manejar cualquier amenaza que aparezca buscándonos. Pero no hay forma de saber qué habilidades podrían aportar ya que cada simbionte es diferente. Asintiendo, el ruso se volvió hacia Boris y le dijo algo en su lengua materna. Su segundo al mando asintió con la cabeza antes de salir de la habitación. En caso de que aparezcan más simbiontes, estaremos listos. Dijo con calma. Y nosotros también. Dijo el simbionte con un gruñido en su tono. Pueden haber sido engendrados por nosotros, pero seremos su fin. Toda la razón. Dijo Revy, haciendo girar sus machetes en previsión de otra pelea con las criaturas alienígenas. X más tarde esa noche, Sean estaba sentado en una mesa exterior de un pequeño restaurante no muy lejos de las oficinas de la Goon Company. Una cerveza fría en la mano mientras disfrutaba del aire cálido de la noche. Con la reconstrucción de la bandera amarilla, él y los demás tuvieron que conseguir su bebida a través de otras fuentes. Afortunadamente, había muchos abrevaderos alrededor de Roanapur. Y después de pasar horas en el Hotel Moscú elaborando planes en caso de que aparecieran más simbiontes, ¿necesitaba cómo te sientes? Sean le preguntó a su otro mientras tomaba un sorbo de la bebida en su mano. Manejar. Tener que matar el engendro de uno no es fácil, incluso si fueron alterados para destruirnos. Respondió su otra solúmiamente. Estoy ahí para ti cuando me necesites, socio. No importa qué. Dijo el anfitrión con simpatía. Sintió el agradecimiento del simbionte a través de su vínculo justo cuando alguien se acercó y se sentó frente a él. Levantó la vista y le sonrió a la chica gótica muda con la que había estado hablando de vez en cuando a través de mensajes de texto los últimos días. ¿Dónde estás esperando mucho tiempo? Preguntó a través del uso de una ultra voz presionada contra su garganta llena de cicatrices. En realidad no. ¿Día ocupado en la oficina? Sean respondió con una sonrisa. Frédrica le devolvió la sonrisa mientras se sentaban a la mesa para pasar la noche. X.